Raymond y Miguel, son los que van a servirnos de cupido en esta bella historia, son los que nos sirven como de narrativa para que la audiencia conecte inmediatamente con la historia. Bueno, tú vas a ser más difícil de lo que pensabas. Rafael es un hombre responsable, padre de familia, cuidadoso de ellos, es un hombre con sus principios bien claros, sus principios familiares bien claros, es un poquito chapado a la antigua vamos a decir, es una persona muy correcta, muy decente. Muy responsable en su trabajo, con un carácter diferente al que están acostumbrados a verme a mí en la demás película. Es un humor más terminado, aunque me dieron, como siempre, la oportunidad de nosotros improvisar, pero como que todo estaba dentro del contexto y la belleza que había alrededor, pues, es impresionante. ¡Gracias!